Dios es de un rey que en el exilio vivió Dios es de un rey que en el exilio vivió Los españoles que le esperaban ya Querían que su rey pudiera regresar Los españoles que le esperaban ya Querían que su rey pudiera regresar Pues en su ausencia el mal se propagó Otro monarca el trono usurpo La democracia en nuestra patria entró Rolviendo los cimientos de nuestra tradición La democracia en nuestra patria entró Rolviendo los cimientos de nuestra tradición De nuestras leyes Dios desapareció Y la familia desunida quedó Pornografía, drogas y corrupción Los tiranos creyeron ganar la situación Pornografía, drogas y corrupción Los tiranos creyeron ganar la situación Pero aunque daba gente con ilusión Que no aceptaban tan grande traición Un estandarte fueron al arbolar El reinado de Cristo quisieron restaurar Un estandarte fueron al arbolar El reinado de Cristo quisieron restaurar Al legítimo rey se requirió La reconquista de nuevo comenzó Con valentía, ardor y caridad Nuestra España estaba dispuesta a luchar Con valentía, ardor y caridad Nuestra España estaba dispuesta a luchar Nobles acañas nuestro rey realizó Por eso el triunfo la Virgen le otorgó La libertad, la justicia y el honor La fe de nuestros padres de nuevo resurgió La libertad, la justicia y el honor La fe de nuestros padres de nuevo resurgió La libertad, la justicia y el honor